Hola amigos, ¿cómo están? Un día más en la casa de Gran Hermano. La casa quedó un poco tranquila tras la salida de Virginia. Todo es pase amor por ahora y seguramente lo será. Hoy ingresan familiares nuevamente. Seguramente la casa se vuelva a picantear de a poco y seguramente a un menor nivel porque Furia ya fue coachada por Gran Hermano y por la producción para que se tranquilice un poco. Así que la casa seguramente será y estará más tranquila. Lo cierto es que tras la salida de Virginia han pasado algunas cositas, no tanto, pero bueno, hoy en el resumen vamos a hablar de todo esto. Furia se siente mal tras la salida de Virginia y decide compartirlos con sus compañeros este sentimiento de nostalgia tras haber sacado a una rival participante del juego. Por lo contrario, Darío la interrumpe y dice que no siente nada de eso. Dando a entender que está muy conforme y contento tras la salida de su compañera Virginia. Mirá. Me mata porque nosotros tenemos un montón de características para eliminar al jugador. Pero después cuando se va, a veces te pasa esto. Igual, pero siempre es una baja. Es una paja. ¿Qué te pasa? ¿Qué? Y nada, te agarra cosas. ¿Qué cosa? No sé, boludo. ¿Te sentís medio como la gente? No, cero. Ni estoy pensando en ella. Bueno, perdón, la haré por mí entonces. No, no, cero. Me da lástima que haya tomado ese camino con respecto a algo que no entiendo por qué lo hizo, pero bueno, si lo... Se esperó por lo que... No, pero él ya pasó, Darío. No, es todo bien. Si mañana tengo que hablar con ella, hablaré y le... No, no, no. Está muy bueno lo que tocaste. Se esperó por él. Bueno, va a haber mucha gente que en algún momento no te des cuenta de actuar de manera que pensabas que no iba a actuar y te pasó. Yo también pensé que Paula no iba a actuar como actuó y me pasó. Bueno. Me puede seguir pasando. Y estamos todos acá adentro. Somos los que quedan. Que actúen como unos giles. Y bueno, listo, joya. Eso es que me involucra. Total, todo se ve. Seguramente cuando salgas afuera va a estar todo güey. No, yo todo bien. Por más que me pide disculpas yo no lo voy a perdonar en mi vida, pero de todas formas... No. O sea, sí, yo lo voy a hacer saludando todo. Yo soy güey que él. O sea, hay cosas que no. Es verdad. Hay cosas que no. Hay cosas que no. Está bien cada uno, cada uno. No, yo todo bien. Sí, no, yo cuando vengo... Bien, es respetable. Todo bien, pero yo esa no se la voy a perdonar. Y cuando salgamos y veamos cosas que quizás nosotros no sabemos de gente, que quizás no está acá, tampoco lo perdonemos. No, sí, bueno. Uno de los que estamos acá puede ser que esté todo bien, pero... Todo lo que ella ha hecho a mí está todo bien, forma parte del juego. Ahora. Claro. Lo otro lo digo. No. Me tocas el nene. No, no. Se pudo en todo. Bueno, pero a ella también no se le podía hablar a la definición. ¿Me vas a una servilleta, Nico? Sí, pues yo le dije una cosa nada más, porque yo me toqué como en la casa donde vivo. O sea, entiende lo de ella, pero no entiende lo de lo de ella. Es que le dije, vos. Víjalo, va. No, le dije, che, Delfín, no me mire más. Corta, le dije. Si no te gusta, no me sorrisas de mentira. Le dije eso. ¿Por qué como en el estar? ¿Cómo en el estar? ¿Cómo en el estar? Se ganó una casa, se ganó un viaje al Caribe. Tiene el estar chocho. La felicito y la delfina la re... Están mirando mal y de repente... Con Delfina cero problema. Al contrario, es chocho el que haya ganado la casa. Pero... Mirá que... ¿Vos querés eso, querés? No, no quiero. Si puedo estar allá, me comí tres o cuatro. No puedo más, boludo. No pasa. Ay, se ganó un viaje al Caribe, boludo. Tenés razón, me revide, boludo. Se ganó un sillón. Oh, sí. Y el... Y el... La casa para la hija. ¿Tú le dices o qué te regalas? Una casa. Una banda. Una banda. Yo te diga. Más feliz que furia estoy. Para que... Dimensionen la felicidad que tengo. Bueno, qué picante. Qué machote, Darío, ¿no? Ahora que salió Virginia. Mirálo, qué bravo, qué bravo. Bueno, qué opinan ustedes. Los leo en los comentarios. Por su parte, la hija de Virginia se hizo presente en el programa de streaming de Poshi y lo hizo de una manera bastante nostálgica, un poco exagerada para mi gusto. Miren lo que decía. La vio ella que cuando se despide era el hermano, sí. Sí, obvio. Perdón. Tranquila. No, me mata porque... Nada, siempre triunfa el mal. Lo voy a decir acá porque puedo decirlo. Así que bueno. Nada. Se quedó furia, que era lo que quería, con dos hombres. Básicamente. Tú dijiste en un momento que yo jugar con ella. Triunfa el mal. Además ganaste una casa, amiga. Tampoco te pongas tan dramática. Uno de los temas del día que está recorriendo todo internet es la supuesta separación. La relación entre Sabrina y Alan. Esta relación que sorprendió a todos y que a muchos los puso contentos. Bueno, se acabó. Duró menos que un pedo abajo del agua. Aparentemente, por lo que se entiende, Alan habría engañado a Sabrina. Sabrina lo descubrió. Esto, aunque no está confirmado por ellos, son las conjeturas que nosotros sacamos. Porque Sabrina subió una foto a sus historias llorando y Alan subió un collage con fotos de ellos juntos. Lo que claramente indica que hay problemas. Y para sumar esto, también se dejaron de seguir en las redes sociales. También en el programa de Diego Poggi hablaron al respecto de esto y dijeron lo siguiente, dando un poco más de detalles. Mirá. Y si no vayan a la fila, dijo. Hasta ahí nos habíamos quedado. Bueno, me parece que le mandaron capturas. Me da bronca porque Sabri no se lo merece. Sufrí un montón. Nadie se lo merece. No, no. No sos pelotudo, Alan. Tenías un minón. Flaco. Pero aparte... Igual es preferible que se dé cuenta ahora y no más adelante. Sí, obvio. Pero bueno, se tendría que haber dicho una cara. Yo no quiero. No, Ari no. No se pueden perdonar esas cosas. Ari no. ¿Por qué? Porque el ex de Sabrina está llegando con una batucada a los obeliscos, me dicen acá por la cucaracha. Todos perdonamos. Así se construyen las relaciones. Ya uno, si perdonás, ya perdonó. Ah, ya perdonó. Yo no sé si podés estar perdonando todo el tiempo, viste, dice no, uno se convierte... Qué cagada, chips. Bueno, lo mejor para los dos, ojalá puedan tener una charla de adultos. Furia se pregunta por qué llega siempre al ver su final. Ella lo atribuye a dos cuestiones. Una, los participantes que fueron eliminados por ella. Y por otra parte lo atribuye a lo que se dice en Twitter. Y también menciona a Flor como una de las capitanas en el afuera en contra de ella. Mirá lo que decía Furia. Vos estás, yo no puedo ser que llegue al verso siempre. Algo pasa. O sea, si bien tengo esa fortaleza, hay un hate que no para. No. ¿Entendés? Bueno, pero también es un poco como fuese acá adentro. Claro. Tiene lo bueno y lo malo. No puedo delear porque no puedo nombrar ex personas que estuvieron acá, pero para mí hay una calentura muy grande porque vos pensá, yo disparé 12 y en esta es la 13. Ya saqué, después de lo que te contaron, son 13 jugadores que están calientes. Somos 22 que entramos, 29 en total. O sea, casi el 50% me quiere hacer mierda. ¿Entendés? O sea, y además andás a ver lo que aparece con Twitter. Y encima que tu novia era la tutera. Tipo, que le di a comer un montón y tuvo un montón de trabajo conmigo por lo que veo. Pero a lo que me refiero es, ay, yo se me voy de boca siempre. Hay algo que entiendo que vos decís, mucho poder, pero ese hate está. O sea, hay que ver si yo supero una placa negativa de nuevo. Juli, cuando alguno llama la atención tiene hate. El corta, el simple. Sí, esa poronga, boludo. Cuando somos raros, llamativos. Sí, Juli, sí. Mientras la gente que te apoya supere la gente. ¿Sabés cuántas personas hay como yo que hablan? Bueno, pero en la tele quizás llamamos más la atención. Vos, la Ema, ¿me entendés? Llaman más como... Hacen más ruido, siempre lo dicen. Y no los tenemos, boludo. ¿Por eso? No los tenemos. Bueno, siempre tan sospechoso todo lo de Juliana. ¿Qué sé yo? ¿Qué opinan ustedes? Los leo en los comentarios. Tras la salida de Virginia, el estudio de Telefe se colmó de gritos. Algunos festejaban, pero lo que más reinaba eran los gritos de esa gente que no se quedó muy conforme con los resultados. O al menos así lo dejan entender. Mirá. Qué picante la tribuna, cada vez más picante. Bauti y Darío hablan tras la salida de Virginia y analizan el por qué perdió en la votación. Y esto es lo que dice Bautista. Mirá. Pero ponle Vir. El juego. Quieras o no, tenía como... Vir había ido contra nosotros varias veces, también había ido contra Ema, había tenido sus cosas con Furia, como tenían como para devolverle, ¿entendés? De todos los grupos, un poquito. Pero vos no sé. Sí. Bueno, amigos, así está la casa. La verdad que muy tranquila. No hay mucha info por ahora. Esto es lo que he encontrado. Seguramente por la tarde tendremos más información. Veremos si vale la pena hacer otro resumen. O sea, directamente nos vemos en el stream esta medianoche. Quédense pegados aquí. Y los espero a la noche. A todos ustedes como siempre o como casi siempre, cuando me dan ganas de prender. Amigos, nos vemos en el próximo video. No olviden suscribirse y dejar su like. Bye, bye. Bye. Chau. Chau.